Y entre tanto, luego de 16 años de haberse realizado el primer trasplante cardíaco en el nororiente colombiano, la Fundación Cardiovascular realizó la cirugía a una mujer de 18 años que se convirtió en la beneficiaria número 200 en este tipo de procedimientos. Con su historia clínica en la mano, Lady Hernández se preparaba para la cita con el quirófano y una nueva oportunidad de vida. En medio de los chequeos médicos previos, recordaba los desmayos, fatigas y fuertes dolores de pecho correspondientes a una enfermedad denominada cardiomiopatía restrictiva, los cuales dejó atrás con la cirugía de trasplante cardíaco. Los primeros días han sido una experiencia muy bonita. Me sentí diferente, mucho mejor a como estaba antes. Todo el mundo aquí estaba súper atento de mi proceso y todos estábamos ansiosos esperando el trasplante. Luego de 30 días de su cirugía, Lady sigue en constante monitoreo y rehabilitación nutricional para recuperar lo perdido durante la fase terminal de la falla cardíaca y adaptarse a su nuevo corazón. Proceso liderado por profesionales de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Desafortunadamente esta condición es necesariamente mortal si no se toman los suficientes recaudos y la medicación en general de falla cardíaca no funciona. Así que un trasplante en algún momento cuando ya los síntomas estuvieron mucho peor, fue la mejor opción para una paciente como ella. Durante 16 años han sido realizados 200 trasplantes, entre ellos 148 adultos y 52 niños, niñas y adolescentes. Nuestro programa de trasplante es el único programa de trasplante cardíaco de todo el nororiente colombiano. Así que hemos durante estos cerca de 16 años y 200 trasplantes beneficiado a la población, no solamente de nuestra región, nuestros santanderes, sino de toda Colombia. La expectativa de vida para estos pacientes depende de muchos factores como la edad, los cuidados y las enfermedades que tengan de base. En la región se han presentado pacientes que han logrado sobrevivir más de 30 años. Mientras tanto, Lady sigue disfrutando de una mejor calidad de vida acompañada de su familia.